Discovery Kids fue lanzado en el año 1996 y desde entonces ha sacado multitud de programas destinados a los más pequeños de la casa. Sin embargo, hace ya varios años se descubrió algo realmente extraño en el canal. Verán, si ponías Discovery Kids pasadas las 3 de la mañana llegaba a suceder algo muy raro, ya que la caricatura que en ese momento se estuviera proyectando en determinado momento se empezaba a distorsionar, pero es mejor que lo vean por ustedes mismos. Si no entendiste nada de lo que viste te lo explico. Lo primero que pasa es que la imagen se congela y aparece una cara bastante extraña. Esta cara es la de Arachnidus, personaje de una vieja serie de Discovery Kids llamada Miss Spider, personaje que era el antagonista de la serie, y el cual era bastante diferente a los demás personajes, siendo este más aterrador. Luego de esto la pantalla se pone en negro, para posteriormente aparecer un comercial de Discovery Kids del año 1999, todo acompañado de una melodía bastante inquietante, para que luego se ponga de nuevo la pantalla en negro, y al final salga un mensaje en inglés que traducido al español sería algo como, tú no has visto nada. Después de esto la caricatura continúa como si nada hubiera pasado. ¿Pero por qué aparece esto en una caricatura infantil y a las 3 de la mañana? ¿Tal vez fue alguna broma de alguien o quizás algo más? De un modo o de otro no sabremos por qué, ya que Discovery Kids nunca se pronunció respecto a esto, quedando esto como un suceso bastante extraño y bizarro. Pero ahora es tu turno, quiero saber tu opinión sobre este suceso extraño, y si este video te gustó, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal, muchas gracias.